Hasta la vida loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 te encanta la música, te toca, 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 toca. Hasta la vida loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toca. Ah, sabe la vida, toca, loca, loca, loca Me encanta la música, te toca, toca, toca I see your eyes every day, every night In a personal love of me to see out of time I see your eyes every night, I see your eyes every night In a dark, I'm over here, I'm over here I'm over here, I'm over here, I'm over here You can see, I'm over here, I see you all right I see your head every night, you can hear me Baby, baby, my moment is no you Oh, if I miss you, oh, if I miss you Sidra-todák ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!